Buenos días a todas y a todos. Gracias por estar presente hoy acá. Con la presencia de 48 diputados y diputadas, se da inicio a la tercera sesión ordinaria del Parlamento Patagónico, periodo 2022. Invito a las señoras y señores presidentes de cada comisión del Parlamento Patagónico a conformar una comisión para integrar, esa comisión, perdón, para hacer el izamiento del pabellón. Cada provincia, un legislador, se conforma la comisión para el izamiento del pabellón y seguidamente vamos a conformar la comisión de honor para recibir a la gobernadora de la provincia. Ahora sí, invitamos a la gobernadora Arabella Carreras a dar sus palabras. Encantado todos de que estés acá y de que nos honrezco tu presencia. Muy buenos días a cada una y cada uno de ustedes. Una alegría recibirlos aquí en nuestra provincia. Los tres poderes juntos, porque tenemos a nuestra vocal del Superior Tribunal de Justicia, a quien encabeza el poder legislativo y a mí que me toca en este momento encabezar el poder ejecutivo de la provincia. Los tres poderes quisimos darle en la bienvenida la jerarquía que este espacio tiene y que va ganando gracias al protagonismo que ustedes le están dando. Vamos a agradecerle, por supuesto, a nuestras senadoras patagónicas, las defensoras de todos nuestros temas y que ponen en forma permanente en la agenda del debate nacional los temas sensibles para la Patagonia. Así que gracias por eso. A los vicegobernadores, amigos, además de recibirlos, les vamos a enviar a los gobernadores nuestro cariño, porque trabajamos muy bien, porque nos entendemos, porque logramos gran, gran coincidencia y además unificamos los planteos ante los demás gobernadores y gobernadoras y ante el gobierno nacional. Quiero agradecer a las autoridades del Parlamento Patagónico, su presidente, los demás presidentes de los distintos parlamentos por decidir venir aquí a Bariloche. Al Intendente, gracias, Presidenta del Consejo. Le vamos a agradecer también a nuestro orgullo, que es la Filarmónica de Río Negro, que con este ensamble nos ha brindado un momento excelente y seguramente los podrán seguir escuchando. A todos ustedes, representantes plenos de la democracia en la Argentina, porque son quienes llevan adelante el debate plural desde las distintas perspectivas políticas. Gracias por venir y por sostener a lo largo de los años esta identidad patagónica en materia política. Me toca hablar ante personas con gran trayectoria. Es decir, ustedes ya conocen, ya han profundizado, ya han debatido en sus legislaturas y a lo largo de sus carreras los temas que hoy volvemos a poner aquí en agenda. sin embargo, creo que la presencia de todos ustedes va poniendo de relevancia el protagonismo que la Patagonia tiene en nuestro país de cara al futuro, de cara al presente, de cara al futuro, pero también desde una perspectiva global. Tenemos la gran expectativa de convertirnos en una fuente de energías para el mundo. Hoy somos proveedores de gas y de petróleo, tenemos que exportar más, y esto está en la agenda de todos nosotros y también del Estado Nacional. tenemos de las reservas más importantes de gas y petróleo del mundo y también estamos planteando nuestro protagonismo de cara a la transición energética a partir de la producción de hidrógeno verde, proyectos en los que estamos trabajando distintas provincias. En Río Negro es casi central en nuestra agenda, nosotros somos productores o tenemos la potencialidad de ser uno de los productores más importantes del mundo de energía eólica y convertir esa energía eólica, en este caso, en hidrógeno verde y seguramente habrá otros portadores energéticos en el futuro cuando las tecnologías vayan desarrollándose, nos colocan en una posición absolutamente estratégica de cara a los problemas que está planteando el mundo en relación con el cambio climático y también con los conflictos bélicos que tenemos en distintas regiones. En ese marco, claramente surge una enorme responsabilidad de los que estamos acá, de los que no están acá, pero que estamos tomando decisiones en nuestros territorios todos los días, planificando, poniendo agendas y tenemos una enorme responsabilidad porque claramente desde los gobiernos centrales, y esto no es una observación partidaria, es una observación geopolítica, desde los gobiernos centrales tienen una mirada muy lejana, con poco contenido y con poco conocimiento de lo que es la región patagónica y de lo que significa la región patagónica para el país y para el mundo. No hay comprensión de lo que es la región patagónica, es más, hay menosprecio por un electorado pequeño que a la hora de tomar decisiones pesa porque no interesa satisfacer la mirada de los patagónicos a la hora de dar respuestas a nuestros problemas. ¿Es responsabilidad de quién? Nuestra. Es decir, ¿quiénes ponemos en valor lo que tenemos si no somos nosotros quienes estamos tomando decisiones hoy y quienes tenemos el diálogo político necesario en un marco de una cultura democrática? Entonces, hay temas sumamente preocupantes que hay que llevar adelante en la discusión. La integridad de nuestro territorio, toda expresión confusa respecto de la integridad de la Patagonia Argentina conspira contra la defensa de nuestros intereses y conspira contra las riquezas y la defensa de nuestras riquezas. Es decir, cuando nosotros pensamos que la Patagonia puede ser proveedora de energía para el mundo en las próximas décadas, estamos cuidando las joyas globales. Tenemos una responsabilidad que excede absolutamente el hoy, que excede nuestra localía. Entonces, aquí tenemos una agenda importante y digo, asumo la responsabilidad que me toca y en esa agenda estamos para defender lo que tenemos que defender y para plantear con mucha claridad quiénes somos los proveedores de energía hidroeléctrica, eólica y de gas y de petróleo para el país y queremos además exportarlo cada vez más al mundo. Entonces, ahí tenemos un tema sensible y hay que ser muy claros, hay que ser muy claros. La Patagonia Argentina está mirada por el mundo. La prueba la tenemos cuando empresas multinacionales nos visitan, cuando los embajadores y embajadoras se entrevistan con nosotros mirando con asombro nuestra a veces displicencia para tratar nuestros temas fundamentales. Entonces, ahí tenemos un tema, hoy en Bariloche tenemos otro tema, que es la violencia que estamos sufriendo en algunas de nuestras regiones, en Mascardi en particular, por un grupo de inadaptados que toman banderas que pueden ser sus banderas, pero que las usan como excusa para ejercer la violencia contra nuestra población, y esto es absolutamente inaceptable. Necesitamos para eso una presencia muy clara del Estado Nacional. En las jornadas previas ha sido incendiado un puesto de gendarmería en la zona de Mascardi. Esto significa que el Estado Nacional, en su presencia territorial en la Patagonia, ha sido agredido. ¿Y de qué estamos hablando entonces? Si nosotros desconocemos el Estado Nacional, si desconocemos la autoridad del Estado Nacional, pues entonces podemos desconocer absolutamente todo. Entonces, ¿de quién es la Patagonia? Porque Mascardi es uno de los mejores ejemplos de un territorio patagónico, extenso, montañoso, con bosques, con pobladores aislados, eso es lo que es la Patagonia. No puede ser que aceptemos que gendarmes que son trabajadores y trabajadoras que defienden nuestras fronteras y que defienden nuestra patria, sean agredidos y esto pase inadvertido por todos nosotros y por las autoridades nacionales. Así que quiero reconocer el trabajo que hace la gendarmería en Río Negro, seguramente en toda la Patagonia y solidarizarme expresamente con el daño y la agresión, incluso con armas de fuego, que han sufrido nuestros gendarmes. Por eso creo que lo que tenemos que hacer es debatir, poner agendas en común. Hay temas que son transversales y hay temas que van a poder permitirnos encontrar coincidencias más allá de las perspectivas políticas, partidarias, ideológicas que cada uno de nosotros tengamos. La agenda patagónica de las energías, la agenda patagónica de la conectividad insuficiente, la agenda patagónica de los puertos patagónicos, etcétera, etcétera, todo lo que ustedes vienen manteniendo en la agenda es transversal, nos puede permitir el encuentro, el diálogo, la generación de proyectos que en parte esto es lo que queremos proponer. Recién conversábamos con los vicegobernadores, con las autoridades del Parlamento Patagónico, la necesidad de concretar en proyectos con fundamentos y en proyectos con acciones todo lo que se viene debatiendo aquí. Creo que el contenido de la identidad y de las necesidades de la región, ustedes lo llevan adelante como en sus agendas. Creo que esto lo podemos traducir en proyectos ejecutivos y utilizar nuestra herramienta que es el CFI para financiar el desarrollo de estos proyectos. Creo que podemos aprender mucho de otras regiones que han sabido sostenerse como regiones, grandes regiones a lo largo de los años, creo que podemos hacerlo. Me comprometo además a seguir y profundizar el diálogo con los gobernadores, que esto es algo que lo tomo en la agenda porque me lo han señalado y a veces es cierto, nuestras agendas del Ejecutivo tienen sus desafíos para encontrarnos y nos cuesta un poquito más. Vamos a trabajar en eso, tenemos muy buena relación, por lo tanto voy a hacer mi mejor esfuerzo para cumplir con esa inquietud. Les deseo lo mejor, que el debate sea fructífero, que tengamos éxito en los objetivos en común, que lo traduzcamos a proyectos, que vayamos protagonizando cada uno de nosotros las distintas etapas que se vienen. Hay muchísimo por hacer, de todos va a necesitar nuestro país y también les deseo, por supuesto, que disfruten de la hospitalidad que tenemos aquí, que somos un poco expertos en hospitalidad en San Carlos de Bariloche, espero que se sientan bien atendidos, queridos y que podamos seguir profundizando en esta identidad patagónica que es importante para nuestro país y que será seguramente muy vista desde otras perspectivas del mundo. Muchas gracias. Gracias.